La Biblia es un caudal de tesoros impresionantes que no se agotan ni se agotarán, pero muchas veces la desperdiciamos intentando alcanzar conocimientos, mundanos conocimientos que realmente no nos llevarán para ningún lado y también por mantener nuestra mente, nuestros intereses en esta tierra, sin darnos cuenta que la Biblia nos ofrece una y mil beneficios y sobre todo nos ofrece conocer el regalo más grande que el hombre pueda obtener, el plan de salvación, la vida eterna. El día de hoy meditaremos en los beneficios del estudio de la Biblia. Bienvenidos. Y otras veces es que decimos que no tenemos tiempo para estudiar la Biblia, pero realmente lo que hay detrás de ello es que nuestro interés, nuestra prioridad no está puesta donde debe de estar. Debemos de tratar de organizarnos y de hacer todo lo posible para que el estudio de la Biblia pueda ser algo primordial en nuestra vida. Vamos a empezar nuestra meditación con una oración. Bendito Padre que está en el cielo, Señor santo glorificado, sea su nombre, rogamos e imploramos, Señor, su favor que nos ayude a seguir adelante, que su Espíritu Santo pueda estar en nosotros para continuar con esta tarea tan importante, Señor, que es el poder meditar en su palabra, que es el poder llevar este mensaje a aquellas personas que tanto lo están necesitando. Guarde, Señor, de cada uno de aquellos que están pidiendo, Señor, oración por cualquier necesidad o cualquier problema que tengan en sus manos de amor, los colocamos. Sabemos que son muchos, Señor, porque estos tiempos difíciles, cada vez, Señor, el diablo anda buscando, Señor, cómo hacer daño al pueblo de Dios. Quédese con nosotros hoy y siempre y acompáñenos a hacer su voluntad. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo, amado Cristo Jesús, compre nuestros pecados. Amén. La palabra de Dios nos ofrece uno y mil beneficios y el día de hoy es en lo que vamos a meditar porque realmente es muy importante que nosotros dediquemos tiempo al estudio de la palabra de Dios porque sabemos que sin eso nuestro rumbo totalmente se desvía. Vamos a ver lo que nos dice el versículo. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Proverbios 4.5 ¿Queremos nosotros adquirir sabiduría? ¿Queremos nosotros adquirir inteligencia? ¿Queremos nosotros entender muchas de las cosas de esta vida? Pues, ¿qué dice aquí el Señor? No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca, de la palabra del Señor. En la palabra del Señor está la fuente de la sabiduría, está la fuente de la inteligencia. Es la que nos hace sabios para poder seguir avanzando en el camino. Allí encontramos cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda, y veamos que nos dice aquí toda la palabra de Dios, no solamente el Nuevo Testamento, no solamente cuatro evangelios, sino toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Y toda es útil, ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir. Por lo tanto, en la palabra de Dios podemos encontrar toda la instrucción que necesitamos. Y no tenemos que desechar nada, porque la misma palabra de Dios ya nos dice que toda, toda, toda es útil para nosotros. En la palabra de Dios está contenido todo lo esencial para el perfeccionamiento del hombre de Dios. Es como una casa de tesoros llena de valiosas y preciosas reservas, pero no apreciamos sus riquezas. Ni nos damos cuenta de la necesidad de equiparnos con los tesoros de la verdad. Nos damos cuenta de la gran necesidad de escudriñar las escrituras por nosotros mismos. Muchos descuidan su estudio para perseguir algún interés mundano o para entregarse algún placer pasajero. Un asunto insignificante se convierte en una excusa para la ignorancia de las escrituras. Necesitamos la palabra de Dios. Es esencial para que, para nuestro perfeccionamiento y más incluso si nos decimos cristianos, si nosotros realmente decimos que creemos en Dios, que somos cristianos, que queremos seguir lo que Dios dice, ¿Cómo es posible que un cristiano no lea la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que un cristiano no estudie, no medite, no esté totalmente apegado a la palabra de Dios? Simplemente se dedica con ir a escuchar la palabra de Dios un domingo en misa, por ejemplo, o un domingo en las iglesias, o el sábado, o el día que sea que vayan a la iglesia. ¿Cómo se puede ser sabio así si solo nos dedicamos a escuchar un versículo o una porción de la palabra de Dios una vez a la semana? Cuando la palabra de Dios nos habla aquí de que es una casa de tesoros llena de valiosas y preciosas reservas, pero que realmente no lo estamos viendo. Porque si fuera que nos mostraran una casa de tesoros real, o sea, que lo estamos viendo ahí con aquellas piedras preciosas, con oro, con dinero, ahí sí totalmente nos abalanzamos sobre ello y hacemos lo que sea para obtenerlo. Pero como nos está hablando supuestamente, simbólicamente, de que la palabra de Dios está llena de tesoros y que debemos descudriñar para poder encontrarlos, eso ya no me interesa, porque realmente eso me va a dar de comer, dicen muchas personas. O si no lo dicen, pues con sus acciones ya dejan mucho que desear, ¿no? O eso me va a dar riqueza, o eso me va a ayudar a ser alguien en la vida. Más sin embargo, estamos muy lejos de saber qué es lo realmente importante en la vida. Y muchos dicen, descuidan la palabra de Dios para perseguir algún interés mundano o para entregarse a algún placer pasajero, que solamente será de ese momento y luego nuevamente quedará vacío. Más la palabra de Dios es la que llena siempre, siempre podemos encontrar cosas nuevas en la palabra de Dios. No necesitamos andar de aquí para allá para ir experimentando esos placeres que son pasajeros, que realmente solamente nos llenan para el momento. Más la palabra de Dios nos va llenando para toda la vida. Pero el estudio de la Biblia se convierte en una consideración secundaria y con ello se sufre una gran pérdida. El entendimiento toma el nivel de las cosas con las que se familiariza. Si todos hicieran de la Biblia su estudio, veríamos un pueblo mejor desarrollado, capaz de pensar más profundamente. ¿Qué manifestaría mayor inteligencia que aquellos que han estudiado seriamente las ciencias e historias del mundo aparte de la Biblia? La Biblia proporciona al verdadero buscador de la verdad una disciplina mental avanzada y sale de la contemplación de las cosas divinas con sus facultades enriquecidas. El Dios se humilla mientras que Dios y su verdad revelada se exaltan. Es porque los hombres desconocen las preciosas historias de la Biblia que hay tanta elevación del hombre y hay poco honor dado a Dios. Y hay muchas personas que se creen tan sabias porque han estudiado una y mil cosas, porque ellos son superiores, porque tienen una inteligencia superdotada. Más sin embargo, están muy lejos de ser sabios. Podrán tener una inteligencia terrenal. Podrán tener una capacidad mental extraordinaria. Más sin embargo, lo verdaderamente importante lo pierden. Porque únicamente en la palabra de Dios, en el estudio de su palabra, es como nosotros podemos desarrollar mejor nuestra mente. Y es que la palabra de Dios nos revela realmente quién es el hombre y nos revela quién es Dios. Nos muestra que nosotros somos unos pobres, miserables, que simplemente vamos buscando nuestra parte egoísta y nos revela el gran amor que tiene Dios. El amor desinteresado que debería de existir al mundo. Si realmente hubiese personas que se dedicaran más al estudio de la Biblia, dice aquí, veríamos un pueblo mejor desarrollado. Y los que dicen ser cristianos o los que dicen estar en la verdad, es que también dejan mucho que desear, porque la palabra de Dios no es el tema de meditación de sus vidas. Ellos van, bueno, como decíamos, escucho ahí la palabra de Dios o lo leo solo unos dos versículos y ya salgo para mi trabajo y ya está. Pero el meditar en la profundidad, el estudiar la palabra de Dios, eso queda totalmente de lado. Y entonces, ¿qué pasa? Que el poder que debiera de manifestar el pueblo de Dios no lo tiene, porque su pueblo, o que se dice su pueblo, no está haciendo las cosas como debe, no está estudiando la palabra de Dios con cada una de las preciosidades que uno se puede encontrar ahí. La Biblia contiene lo que hará el cristiano fuerte, en un espíritu e intelecto. El salmista dice, La entrada de tus palabras alumbra, da entendimiento a lo simple. La Biblia es un libro maravilloso. Es una historia que nos abre los siglos pasados. Sin la Biblia, nos habríamos quedado en conjeturas y fábulas respecto a los sucesos de las épocas pasadas. Es una profecía que desvela el futuro. Es la palabra de Dios que nos despliega el plan de salvación, señalando el camino por el que podemos escapar de la muerte eterna y obtener la vida eterna. No solo ofrece la historia de este mundo, sino una descripción del mundo futuro. Contiene instrucciones sobre las maravillas del universo. Revela nuestro entendimiento, el carácter del autor de los cielos y la tierra. En ella está la revelación de Dios al hombre. Entonces nos habla aquí de que la Biblia contiene lo que hará a un cristiano fuerte. Sin el estudio de la palabra de Dios, ¿qué pasa? Que nuestro espíritu se debilita. Y totalmente nos enflaquecemos. Y ya no queremos andar en los caminos del Señor. La Biblia es un libro maravilloso. Ya estamos viendo cada uno de los beneficios que aporta a nuestra vida. Sin la Biblia nos habríamos quedado, dice, en conjeturas y fábulas respecto a los sucesos del pasado. Y es que la Biblia no solamente contiene palabras para animarnos, sino que contiene cuestiones del pasado, cuestiones que nosotros necesitamos conocer para poder saber que no se espera en el futuro. Y aparte de ello, también nos ofrece una descripción de lo porvenir, de lo que vendrá, de lo que pasará. Y nos va haciendo esa descripción, ese peregrinaje del pueblo de Dios a través de la historia de esta tierra. Y nos va diciendo cuándo se acabarán todas estas cosas, cuándo el sufrimiento tendrá fin. En la Biblia está revelada cada una de estas cosas. Entonces, ¿por qué nosotros somos tan débiles, tan mediocres al estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué no hacemos de ella como un libro que contiene el más maravilloso tesoro? Y nos habla aquí de que no solamente nos ofrece la historia, nos ofrece el futuro, sino que también tiene instrucciones sobre las maravillas del universo. Nos habla de una y mil cosas que nosotros necesitamos conocer de este universo. Pero en su verdadera línea, no como el mundo nos lo muestra, sino como debe de ser. Revela a nuestro entendimiento el carácter del autor de los cielos. Revela el verdadero carácter de Dios. En ella está la revelación de Dios al hombre. En ella está nuestro camino que debemos seguir hacia la vida eterna, porque sin eso vamos completamente a esa muerte, a esa pérdida, a totalmente dejar de lado la maravillosa vida que Dios nos quiere ofrecer en un futuro. La búsqueda de todos los libros de filosofía y ciencia no pueden hacer por la mente y la moral lo que el estudio de la Biblia puede hacer. Si se hace práctico, el que estudia la Biblia conversa con los patriarcas y los profetas. Entra en contacto con la verdad revestida de un lenguaje elevado que ejerce un poder fascinante sobre la mente. Eleva los pensamientos de las cosas de la tierra, la gloria de la vida futura inmortal. ¿Qué sabiduría del hombre puede compararse con la revelación de la grandeza de Dios? El hombre finito que no conoce a Dios trata de disminuir el valor de las escrituras, alegando que su supuesto conocimiento de ciencia no armonizará con la palabra de Dios. Pero la palabra divina es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Entonces, la búsqueda de todos los libros de filosofía y la ciencia realmente no pueden hacer por la mente humana lo que hace la Biblia. Lo que eleva la mente del hombre realmente es el estudio de la palabra de Dios. Podemos conocer muchas ciencias, podemos tener una y mil conocimientos, pero sin el conocimiento de la verdadera fuente de la sabiduría no podemos hacer nada. Realmente nos quedamos cortos, nos decimos sabios, nos decimos inteligentes, pero realmente no sabemos nada. Entonces, ¿qué sabiduría del hombre puede compararse con la revelación de la grandeza de Dios? Ninguna. El hombre, un ser infinito, dice que no conoce a Dios, por eso disminuye el valor de las escrituras, porque realmente, como no se entera de las cosas, como no quiere saber lo que dice la palabra de Dios y no lo quiere saber porque la Biblia también marca pautas para nuestro diario vivir y como esas pautas ya no nos agradan porque nos agrada vivir, como nos pegue la regalada gana, por lo tanto, esa Biblia ya no armoniza con mis creencias. Eso ya es de tiempos pasados, eso es de antiguo para gente que se ha quedado en la Edad Media, para hoy en día los inteligentes, no, no necesitamos la palabra, no necesitamos la Biblia porque tenemos tantos conocimientos, sin embargo, son pobres, miserables, que solamente ven por su egoísmo. Cuando la palabra de Dios nos ofrece más que eso, nos ofrece el amor verdadero, nos ofrece todo aquello que beneficia al hombre, no porque Dios quiera ser arbitrario, no porque Dios nos quiere imponer reglas, sino porque Dios sabe lo que el humano necesita, porque es su creador, por lo tanto, sabe qué es lo que debemos de hacer para poder ser felices. ¿Por qué el hombre no es feliz hoy en día? Porque no quiere seguir lo que dice la palabra de Dios y se va quejando y quejando constantemente y desechando la palabra de Dios cuando eso lo haría totalmente feliz y es lo que nos prepara para poder obtener la felicidad completa que solamente será cuando Cristo venga y nos lleve a morar con Él. Que el Señor nos ayude, porque en la palabra de Dios obtenemos tantos beneficios y que tanto desperdiciamos, muchas veces, como decía al principio, por no tener tiempo, porque decimos, no, es que tengo tantas cosas que hacer, tengo que hacer esto y lo otro y no me da tiempo de estudiar la palabra de Dios, no me da tiempo, pero porque nosotros no tenemos como prioridad Cristo realmente. Si nuestra prioridad es Cristo, nosotros intentaremos organizarnos, intentaremos hacer lo mejor. ¿Para qué? Para tener esos momentos de estudio de la palabra de Dios que son tan importantes y que realmente nos ayudan a ser sabios y nos muestran qué camino seguir, si el de la vida eterna o la muerte eterna. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día. ¡Gracias!